En Starstruck, Anthony, Gaspar y Wilfredo ya tienen dos estrellas. Están a punto de conectarse y ser parte de ese selecto grupo de los 12 mejores. Ahora vienen con una canción imperdible. Te conozco bien, ellos son el Team Marc Anthony. Quisiera ser de verdad, rabia porque te di lo que nunca, te imaginaste un día tener todo el mundo a tus pies. Siento lástima, porque yo sé que aún tú me extrañas, lo noto en tu voz las veces que llamas. La actitud que tiene. Porque yo sé que sufres por él, aunque fijas ser fiel. Mira, si yo te conozco bien, ¿qué me atrevería a curar? Que no duras junto a él, ni un fin de semana más. Sin que extrañes en tu piel, todas mis caricias. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Mira, si yo te conozco bien, me atrevería a jurar que no duras junto a él, un fin de semana más. Sin que extrañes en tu piel, sin que extrañes en tu piel, todas mis caricias. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que vas a regresar, que vas a regresar, que vas a regresar, que vas a regresar. ¡Buenísimo!